Música Queridos amigos, todos los que vienen hoy a pedalear Esta es una tradicional situación que se está dando desde hace 3-4 años atrás Aquí en el distrito de Miraflores Que se pedalea usando la camiseta aranja Con los colores tradicionales con los que se identifican los holandeses Y se busca que las personas se familiaricen cada vez más con el uso de las bicicletas Esto para nosotros es la cuarta vez que hacemos esta bicicletada Yo pienso que con Miraflores podemos efectivamente dar el ejemplo Como el uso de la bicicleta en realidad es una forma de vivir Una forma de vivir que nos contamina Una forma de vivir que puede hacer toda la familia Podemos tener una fiesta todo vestido de naranja por Miraflores Muchísimas gracias por su participación Una vez más al alcalde Jorge Muñoz y su equipo Holanda sin duda es un ejemplo de cómo las personas se organizan Cómo usan la bicicleta Cómo le encuentran un sentido a este medio de transporte Por eso señor embajador que nosotros tenemos muchas cosas en ese sentido Que aprender, que copiar, que asumir Y qué mejor forma de poder concientizar esto Que con una bicicleteada como la que hoy se organiza Muchísimo éxito Vayan con mucho cuidado Tomen siempre sus seguridades Hagan que este sea un día festivo No es una carrera, no va a ganar el que más rápido llega Sino es realmente una bicicleteada en armonía Donde todos vamos a poder disfrutar del espacio público Muchísimas gracias por confiar una vez más en Miraflores Y esperemos que próximamente, en futuros años Sigamos trabajando este tipo de actividades Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!